Las primeras actuaciones que se conservan de Lola Flores, como estas imágenes del Novo, filmadas en 1944, anunciaban ya una estrella de carrera incontenible. El Coyador realiza para los espectadores de Novo una interesante exhibición de baile a la guitarra, donde demuestra la pureza de su estilo y su gracia y arte gitana. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!